Hoy os voy a enseñar cosas que pueden hacer enfadar a tu hijo adolescente 1. Darle los buenos días Buenos días, cariño Vale, mamá 2. Cantar cualquier canción antigua Si tú me dices, ven, lo dejo Ay, mamá, puedes parar 3. Dejar la puerta de su cuarto abierta ¡Mamá, la puerta! 4. Decir te quiero en público ¡Te quiero, cielo! ¡Mamá, por favor! 5. Comentar en sus redes sociales ¡Mamá, puedes parar! 6. Hablarle cuando está con sus auriculares Cariño, cariño ¿Qué quieres, mamá? 7. Respirar ¡Ay, de verdad, mamá! 7. Respirar la puerta de su cuarto abierta Gracias.